Qué gusto amigos del canal, me encuentro en una de las gratas visitas. Hoy me está acompañando Doña Luz América Bolaños. Y vamos a conversar el día de hoy sobre artesanías en cabulla, tejidos y mácramé. Así que de qué se trata, no te vayas. Acompáñanos en esta hermosa charla. Doña Luz, gracias por aceptarme la entrevista y gracias por dejarme conversar. Sí, muchas gracias a Dios también. Doña Luz, primero, ¿cuántos años tiene? Tengo 96 años. 96 años. ¿Cuántos hijos tiene? Ocho hijos. Ocho hijos. ¿Nietos? 14 nietos y 12 bisnietos. ¿12 bisnietos? Sí. ¿Cuántas mujeres? En los nietos, en los hijos son tres mujeres y cinco varones. Cinco varones. Sí. En los nietos son 14 mujeres y, digamos, siete varones, siete mujeres. Ah. Sí. En los bisnietos también son cinco varones y siete mujeres. Doña Luz, ¿cómo nació esta pasión? ¿Cómo inició usted este tema de la cabulla? Verá, vino una señora mejoradora del hogar a enseñarnos costuras y ahí nos enseñó a hacer los nudos. ¿Ya? Del macramé. Del macramé. ¿Ya? Y yo aprendí, los compañeros también todos aprendieron y dos compañeros se pusieron a hacer. Y trabajaban y mandaban a Quito. Pero trabajaban no en cabulla, sino en lino. ¿En lino? En lino, sí. Y después ya dejaron eso, ya no había salida. Yo también sí trabajé en lino. Pero después me puse a hacer una cabulla y tengo salida hasta ahora. Oiga, doña Luz, ¿este trabajo a qué edad empezó? Son 55 años de lo que yo... ¿De que trabaja? Sí. Eso es lo que trabajo. ¿Y inició siendo muy jovencita, muy niña? No, ya tenía a mis hijos, ya tenía, ya tenía a mis hijos. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se hace primero? Encero la cabulla y de ahí le hago en los clavos. Entonces ya le acabo de hacer, le pongo un palito y de ahí cojo la máquina y sigo hilando. ¿Y sigo hilando? Sí, después torciéndole la piola en otra máquina y sigo cortando para hacer los trabajos. Doña Luz, ¿cuánto se demora en hacer lo que acabé de ver, esas cortinas que ustedes están viendo este momento en cámaras? Bueno, eso no le puedo decir porque ratos, ratos que hago, ratos hago otras cosas y no le puedo decir cuánto tiempo me demoro. ¿Ha salido estos productos que usted elabora, estas artesanías? Todavía, como me dice, sigue saliendo a nivel nacional. Pero me contaban que también salía a nivel fuera del país, también se han ido algunas. Sí, sí, sí. Hay bastantes cosas que hago. Hago unos ovillos también, de piola. Entonces eso se manda. ¿Se manda? Se manda a Quito. Entonces de Quito ya se distribuye para todos los lados. En los almacenes, en Tanta Clara, ahí son, en toditos los almacenes, se nos riega esto. ¿Hay el pedido de mucha gente? Sí, de los almacenes. Los almacenes venden y de ahí creo que llevan a otras partes. Cuando llegan esos pedidos de afuera que le dicen que siga haciendo, ¿qué siente usted? Feliz, tranquila. Entonces yo estoy conforme con mi trabajo, que hasta ahorita trabajo. ¿Y se entretiene? Y me entretengo la vida, pues. Oiga, una pregunta media compleja ahí sin que nadie nos vea. Una pregunta. ¿Los hijos también aprendieron? Sí, toditos saben. ¿Toditos saben? Toditos saben, sí. Todos saben hacer. Todos me ayudan también. ¿Le entran también a él? Me ayudan, sí, a hacer. Me ayudan a pisar, a hacer las cortinas. Oiga, saludos a la gente que nos ve a nivel nacional, a nivel internacional. Yo también quiero agradecer, invitarles, invitarles a la gente, agradecer al Gobierno Municipal de Cato Gantoño, antes su señor alcalde, por la invitación que nos hace para el lanzamiento de Expo Mamá, que se viene este feriado 3, 4 y 5. Te invito a Tuntaki, ven este 3, 4 y 5. Apoyemos a los emprendedores, a la gente que hace comercio, a las diferentes empresas. Quiero que vengas este 3, 4 y 5 acá a Tuntaki. Y también te quiero invitar este día, sábado 27 de abril, este sábado 27, 8 de la noche, en el barrio San Vicente, la coronación de Daniela Salgado. También a agradecer a toda la gente. Ahí va a estar Alex Caneda, son 3 y también el grupo Tributo. Y el día domingo juega el equipo Gardeño. El Inbaburita juega en la ciudad de Ibarra, enfrentando 2 y media. El Inbabura enfrenta a lo que es el Independiente del Valle. Ya les traeremos las noticias, donde puedes tú comprar las entradas para el partido del día domingo, medio día, medio día, día domingo, en el Estadio Olímpico de Ibarra. Así que yo agradecerles a muchísima gente. Y pedirles que me tengan pacientes. Hay mucha gente que nos pide entrevistas. Muchas gracias por pedirnos. Con mucho gusto estaremos agendando y conversando con todos ellos. Doña Luz, todo este trabajo que eso se lo hace, ¿qué decirle a la juventud? A veces hay los jóvenes que también. ¿Hay alguien que se apega a seguir esto? Sí, pero poco. ¿Poco? Poco, sí. Más antes sí tenía más trabajadoras, bastante. ¿Ya? ¿Hasta cuántas llegó a tener? Uy, bastantes trabajaban eso. Y ahí como ya se va demorándose en entregar todo eso. Y hago solamente aquí. Solo pedidos. Solo pedidos. ¿Qué dicen cuando ven ya terminada la obra, la gente cuando viene a llevar? Se van contentos. Se van contentos. Se van contentos, sí. ¿Y felices? Felices que se van viendo lo que hago. En toda esta experiencia de vida, que yo le envidio la edad que usted tiene, yo le envidio. Que ojalá papá Dios nos dé la salud y la vida por tener esta edad, llegando a esa edad. ¿Qué decían a mucha gente? Bueno, decían que se admiraban lo que hacía yo. Todos se admiraban y querían aprender, pero pocos, no muchos. Cerrando esta entrevista, primeramente agradecerle por todo lo que me ha dado este espacio. ¿Qué mensaje le damos a todos sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a todos y a todos los que les conocen? ¿Qué les decimos a todos? Que muchas gracias de esto que usted me hace. Aquí están mis hijas, toditos, a ver lo que hago, lo que digo. Yo agradecerle a usted porque lo que estamos viendo el día de hoy estoy muy admirado. Muy admirado y ver que a veces nosotros, los jóvenes, nosotros nos quejamos y hay personas que nos dan una muestra de lo que se debe hacer. Yo creo que es digno de felicitar, agradecerle y que el buen Dios le siga teniendo con mucha salud. Ojalá, ojalá viva otro poquito más, hasta los cien años. Ese es el mejor deseo, ¿no es cierto? Llegar a los cien. Eso es lo que desean toditos, que vivan mucho más. Pero me parece que ya no va a decir tanto. Dejémosle al buen Dios que él sepa lo que hace, ¿no es cierto? Sí, eso es. Muy amable, muchas gracias. Yo me despido de ustedes, gracias por haberme concedido esta entrevista. Muchas gracias a los hijos, a la familia, a los nietos, a todo mundo. Nos despedimos. Anteño TV, desde el corazón de Ibogra.